Bienvenidas, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con personas que no tenéis ninguna relación, solteros, solteras, divorciados, sin relación de pareja. Primero vemos economía y trabajo, ¿vale? Un nuevo trabajo te va a sorprender, te va a llegar alguien que te va a hablar de un nuevo trabajo. No va a ser un trabajo tampoco muy, ¿cómo diría yo? El trabajo de tu vida, el trabajo de tus sueños, el trabajo que tú quisieras estar desempeñando, pero es un trabajo más o menos con una entrada de dinero. Muchos tenéis ahora mismo una gran preocupación por el tema economía, por el tema económico. A ver, vas a empezar, vas a empezar con ingresos, vas a empezar a ver movimiento, va a mejorar la economía. Y te vas a empezar con ingresos superiores a los que has tenido hasta ahora, mejores ingresos. Y vas a estar, o tienes que estar como muy cuidadosa, muy cuidadoso con esos ingresos, con esos gastos. Y te están diciendo que el ahorro, que cuides, que tengas cuidado de no endeudarte, de no gastar con los gastos. Que mires por ese dinero que va a entrar, porque va a haber entrada de dinero. Hay un cambio bastante fuerte. Algunos puede que ya estéis sintiendo esos cambios. Sí, sí, muchos estáis sintiendo esos cambios. Muchos habéis tenido un relevo de puesto de trabajo o un ascenso. Un ascenso o una subida de sueldo, pero más bien es como un ascenso. Si no lo ha tenido, lo vais a tener. Y vais a ser reconocidos por vuestra labor como recompensados, como elogiados o alabados por el trabajo que habéis desempeñado durante un tiempo, el trabajo que habéis hecho, el buen trabajo que habéis hecho. Bueno, pues vais a tener como esa recompensa también económica, porque vais a estar, vuestro trabajo va a ser reconocido. Otros vais a, vais a estar con otras personas. Vais a estar con otras personas trabajando. Porque hay un, hay un comenzar de una actividad que es desconocida para ti. Es nueva, no la has realizado nunca, no has hecho nunca esta actividad, es algo nuevo. Y más bien pinta como que es un negocio, como un negocio, un proyecto, porque a ti te resulta como muy desconocida esta actividad, como muy nueva, tienes dudas, porque es en realidad, es algo nuevo, es algo que nunca has hecho. Sobre todo si es empezar un proyecto o empezar una nueva actividad o un nuevo negocio, va a ser algo muy nuevo, porque si no lo has hecho nunca, no has tenido nada, que siempre has trabajado por cuenta ajena, pues es algo muy novedoso. Y lógicamente te, te puede caer un poco grande o darte un poco de, de respeto, de miedo. No tengas ningún miedo, eh, ningún miedo. Esto va a ir a su paso, esto lleva a su paso, porque todo es un proceso, no nos podemos soltar los procesos, pero esto te va a dar muy buenos frutos, eh. Da buenos frutos. Bueno, y ahora vemos tema sentimental para los que no tienen relación de pareja. Uy, cuánto malestar, ¿todavía mantienes malestar por antiguas, por antiguas relaciones? No, no puede ser. Esto no puede ser. No te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Porque ese malestar solo atrae cosas raras, cosas negativas, cosas oscuras a tu vida. O sea, plantate, plantate, rompe con el apego, rompe con esos pensamientos, rompe con todo lo del pasado, con lo que te traiga recuerdos del pasado. Empieza, empieza una nueva etapa con otro colorido a tu vida. Viene una luz impresionante a tu vida y viene una energía radiante, pero si sabes verla y si sabes aprovecharla, que es que esa es la historia, que si estamos instalados en el pesimismo no vamos a ver, no vamos a ver esta luz. Si te has puesto las gafas oscuras de sol del pesimismo, no vas a ver el sol radiante que hace. Habrá una nueva relación. Estás haciendo amistades nuevas o vas a hacer amistades nuevas próximamente. Vas a empezar a conocer gente, vas a empezar a moverte, a salir, a distraerte, a disfrutar, a quedar con amigas, con amigos. Vas a hacer como más vida social. Vas a salir un poco de siempre lo mismo y vas a conocer a una persona. Vas a conocer a una persona. Esta persona es una persona muy jovial, puede que a lo mejor sea unos cuantos años menos que tú, pero es una persona como de aspecto muy juvenil, muy jovial en su trato, en su temperamento. No juzgues mucho, no empieces a juzgar. No empieces a juzgar. Tiene una, esta, es líder, es una persona líder, tiene un buen puesto de trabajo, es una persona muy respetada en su entorno y es muy atractiva. Pero, y esto no va a tardar mucho, pero tú tienes que, digamos, aligerar, aligerar cosas, quitarte cosas del pasado que no te están permitiendo avanzar. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que tienen una relación sentimental. Primero vemos economía y trabajo. Uy, uy, qué lucha hay aquí. Uy, 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 uy. Mucha lucha aquí dentro del puesto de trabajo, dentro de... Uf, todo el mundo quiere ser líder, ¿no? Todo el mundo quiere destacar, todo el mundo quiere ponerse las medallitas, ¿no? Todo el mundo quiere atribuirse los logros. Bueno, pues ya vendrá un poquito el equilibrio, ya vendrá un poco la persona que haga justicia y le dé a cada uno lo suyo, ¿eh? Porque hay personas que se quieren atribuir cosas que no les corresponden y que no son suyos los méritos. Pero ya llega, ya llega la justicia, va a llegar. Ya cada uno, pues, va a tener lo suyo y va, digamos, a hacerse justicia un poco. Te dicen también que cuides el tema dar y recibir. Que cuando se da, también se recibe. Que muchas veces nos enfocamos en dar, en dar y no sabemos recibir. Cuando nos van a dar algo, no sabemos coger lo que nos vienen a dar, lo que nos vienen a regalar. También hay que saber recibir y también hay que saber dar. Y hay que tener un equilibrio con el dar y el recibir también. Bien, bueno, vienen momentos de que tienes que hacer un poquito de ahorro, un poquito de cuidado con el gasto, ¿eh? No meterte en gastos que ahora mismo no son necesarios. Que se cuide un poquito el gasto, pero la entrada de dinero llega, ¿eh? Llega, se mejora la economía bastante, mejora. Hay una mejoría, hay un avanzar, hay un avanzar con el tema económico. Muchos vais a conseguir un puesto de trabajo mejor que el que tenéis en estos momentos, bastante mejor. Y eso viene acompañado de ingresos materiales, de mejor sueldo, de mejor dinero, mejor pagado, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver tema economía. Uy, perdón. Tema sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja. Bueno, tu pareja va a dar como un giro, va a cambiar su forma de pensar o su forma de actuar contigo. Tú es como que estás un poco pasando de la historia, estás queriendo un poco hacer tu vida porque no estabas viendo las cosas muy allá. Tu pareja tiene dudas, ¿eh? Tiene dudas de dar un paso más en firme, de que la relación sea más de compromiso. Tiene dudas. Ahora mismo tu pareja tiene las cosas un poquito descolocadas, un poquito su mundo está un poquito, un poquito desordenado. Tiene conflictos, tiene, bueno, pues cosas que solucionar, digamos, ¿vale? Pero esto tiende a cambiar. Tú también posiblemente le ayudes o la ayudes en estos momentos porque él tiene problemas, problemas con otra familia, ¿eh? Él tiene problemas de una anterior relación o con hijos de una anterior relación, pero él tiene que solucionar esos problemas y por eso tú sientes que la relación no avanza como tendría que avanzar. La relación va a avanzar, pero más adelante, más adelante. Ahora mismo todavía hay muchas cosas por resolver y por solucionar. Él tiene que resolver su problema actual de familia, ¿eh? Porque él tiene otra familia. Él tiene otra familia. Y además una familia que hay hijos por medio. O ella. Digo él, no sé por qué cosísco, no sé por qué me sale él, pero puede ser ella también. Pero hay otra familia que tiene que resolver esa situación, esa problemática con su anterior familia o con su actual familia. Porque aquí es como que hablan de que hay todavía una actual familia por medio. Y hijos también por medio. Y eso hay que solucionarlo. Hasta que no solucione, pues no habrá avances, no puede avanzar. Pero va a solucionar, va a solucionar, va a solucionar. Y los avances empezarán a darse cuando solucione sus problemas, que no son pocos, con su anterior relación o con su actual. Porque parece ser que todavía eso está ahí vigente o latente. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que se te haya aclarado alguna duda. Ahora voy a sacar una cartita, un mensajito de los ángeles. A ver qué mensaje tienen para ti los ángeles. Mira. Me dice. Yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario. Un fuego que ya está encendiendo tu mirada. Siente la fuerza de tener voluntad y firmeza. Este es el mensaje de los ángeles para ti. Bueno, pues suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. Gracias.